Hoy nos encontramos en Bolivia, y quiero saber de dónde sale la palabra cañar. En mi búsqueda me encontré a Solovino, que él asegura que caña hace 25 años. Solovino, ¿por qué en Bolivia la gente dice cañaremos y no vamos a tomar? Puta, es que pierde el toque, hijita, no, huevada. Tomaremos, tomaremos, no, de una vas, cañaremos, mierda, así se dice. Ah, entonces es más o menos como para obligar a tu amigo, o sea, tomaremos, cañaremos, mierda, y lo obligas, y si no va, caga. O sea, que si tu amigo no caña, se molestan mucho. Tampoco somos tan sallados, no, 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 o sea, le decimos maricón, no te dejes de salir tu ñata. Lo jodemos, pues, son una mierda. Solovino estaba muy borracho, entonces no pude explicarme por qué los bolivianos dicen cañaremos. ¿Y qué es lo que más les gusta cañar en Bolivia? Depende del billete, hija, a veces empezamos con un Ronaldo, un Huiscacho, un Singacho, empezamos con chela también, pues si hay plata, ¿no? Pero siempre terminamos tomando alcohol que man con yuppie, porque no alcanza. ¿Y por qué tanta degeneración? No, dos vasos y se pueden ir. Huevadas, hablas hija, hay que tomar hasta hacerse caca. Es así nomás en mi país, si no te gusta andarte. Te pido perdón, no te enojes. Salí de aquí, te voy a sacar a la mierda, loco, soy hija. Les encanta tomar. Y le dicen cañaremos porque son unos borrachos de mierda. Me dijeron, andate a tu casa, has salido al pedo. Si no vas a tomar, entonces me voy a la mierda. Gracias.